Música Bueno, nos seguimos con toda la información, vamos a hablar con Alejandro Aradas también en la jornada de hoy, esto nos decía. La verdad que todo en tranquilidad el desarrollo del proceso electoral, la verdad que muy poca gente todavía ha concurrido, esperemos que en horas de la tarde pueda venir más gente a votar, porque me parece que es importante que puedan participar y elegir la conducción del municipio de Resistencia, que es la capital del Chaco. La verdad que esperemos que sigamos con esta tranquilidad, con esta armonía, hoy es un día democrático para la ciudad de Resistencia y tenemos que cuidarlo, yendo a votar tenemos que cuidar esta posibilidad que tenemos de elegir y la única manera de resguardar esto, participando. Por eso convoco a los vecinos de Resistencia que vengan a votar, que vengan a participar, que elijan sus candidatos dentro de las propuestas que hay, me parece que es lo más importante que tenemos que salvaguardar. ¿Dónde van a esperar los resultados? Y bueno, o durante el día, ¿cómo va a estar siendo la jornada? No, nosotros siempre, ya medio que por cábala, nos quedamos en las escuelas, en Villa Río Negro, vamos monitoreando cómo va el proceso y nos quedamos a cerrar las mesas acá, y después seguramente nos juntaremos a nuestro búnker que está frente al Hotel Amerian, vamos a juntarnos, a congregarnos ahí, esperemos que sea para festejar. La verdad que hasta ahora, por lo menos lo que uno siente de la gente, de las sensaciones que le transmite la gente, creo que vamos por el buen proceso electoral y creo que nos vamos a alzar con una victoria después de las 18.